El grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo, G7, acordó hoy la liberación urgente de 20 millones de dólares para el envío de aviones para combatir los incendios en la región de la Amazonia, afectada por casi 80 mil puntos de fuego. El anuncio fue hecho este lunes por el presidente francés Emmanuel Macron, quien estuvo acompañado de su homólogo chileno, Sebastián Piñera, en el tercer y último día de trabajo de la 45ª cumbre del G7 en la ciudad francesa de Biarritz. La Amazonia absorbe el 14% del dióxido de carbono de toda la Tierra. La pérdida del primer pulmón del planeta es un problema mundial. Ningún país puede decir que solo le concierne a él. Hashtag Act for Amazon, escribió Macron en su cuenta oficial de Twitter. El anfitrión de la cita del G7 anunció también un paquete de asistencia de mediano plazo, a fin de reforestar el bosque tropical amazónico, el cual deberá estar delineado para la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo mes de septiembre.